La batalla de un júnior es jugar aquí. ¿Cuánto valor soy capaz de aportar? La batalla de un júnior es el mejor del mundo, que a casa no farás absolutamente nada. La batalla de un júnior es el mejor del mundo, que a la batalla de un júnior es el mejor del mundo. La batalla de un júnior es el mejor del mundo, que a la batalla de un júnior es el mejor del mundo.